Hijo, estamos haciendo una entrega simbólica a la señora, la retrate y la idea era regalárselo o que alguien en una subasta pudiera juntar algo de dinero y dárselo a usted. Entonces lo que resultó fue que aquí nuestro amigo nos lo va a comprar y... Pero has dicho su nombre. Nuestro amigo Alberto y mi hijo te va a entregar lo que pudimos juntar para ti, para que te puedas comprarlo. Es parte de... como uno como artista a veces tiene que dar un poco a la sociedad. No pudimos dar un poco más porque no se juntó más, lo pusimos en la subasta, pero la intención es lo que importa que a usted le podamos ayudar en algo porque todos los que están aquí, como usted, se esfuerzan todos los días y sabemos que no es fácil y a veces no venimos y nos acercamos para que podamos apoyarles. A lo mayor de lo posible nosotros intentamos venir y visitarlos y que puedan los demás ver que hay cosas que podemos venir y consumir aquí con ustedes. Gracias. Gracias. De nada, señora. De nada, señora. Ah, miren, aquí está el retrato. Es el retrato de la señora Mari. Esperemos que le guste mucho. Ah, sí, gracias. Precioso. Yo, yo lo hice. Está precioso. Sí. Ahorita lo vamos a subir a mi página. Ah. ¿Y es? Bueno, ¿no? Sí. No, bueno. Ahorita lo que se juntó de una subasta se lo dimos a la señora. Y se hizo la entrega para que la señora, este, para motivarla para que siga trabajando. Bueno. Sí, gracias. Mucho gusto, señora. Cuídense mucho, eh. Gracias. Hasta luego, señora. Está bien. Hombre, muchísimas gracias y estamos en contacto. Sí, por favor. Y gracias, ¿sí? Cualquier cosa me contacta en mi página. Sí, para pedirte que si me puedas hacerle otro retrato. Sí, sí, ya platicamos. Estamos en la exposición. ¿Ya estamos? Sí. Qué bueno que le gustó, señora. Es un detalle para usted. Ah, ¿ustedes vienen de Querétaro? No. Somos de aquí, pero estoy exponiendo a Querétaro. Oh, no, mi respeto. Está precioso, eh. Sí, ahorita fue un detalle. Sí, pero sigue la exposición. La exposición está en el museo porque querétaro. Hasta aquí terminamos la tradición.